¡Muchas gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Excelente pase! ¡Hermosa asistencia! Se pudo haber agotado un poco, ¿no? ¡Qué manera de peor! La verdad que era difícil, pero... ...y tuve confianza y lo pegó. ¡Gol trabajo de la defensa! ¡Gol trabajo de la defensa! ¡Pero perdieron el valor! ¡Gol trabajo de la defensa! Y el muro se va a dar una cosa. ¡Gol trabajo de la defensa! ¡Gol trabajo de la defensa! del juego, pero perdieron el pedazo. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Está transitando el perímetro.